Por alto está el cielo del mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que este amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que he obsesionado hombre por una mujer, yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga al destino, serás para mí, serás para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Hoy yo me abandoné, por una mujer, yo me traicioné, por una mujer, eligeante de la tecla. . ¡Ahí, Ana! ¡Ahí, Ana! Por una mujer Caballero, caballero que pregunta Por una mujer Que yo tengo otro querer Por una mujer Si la yo me traicioné Por una mujer Dame acá lo que me ofreciste Por una mujer Oye, yo me abandoné Por una mujer